¡Arriba las manos del mundo! ¡Soltenos! ¡Arriba! ¡Soltenos! ¡Arriba! ¡Soltenos! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba el solteno! ¡Arriba el solteno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba el solteno! ¡Eso sí! ¡Rico, rico! ¡Arriba Willy! Corazón, corazón Que te pasa pues corazón Corazón, corazón Que te pasa pues corazón ¡Arriba! Coro mal me remedió ¡Sí! Con un amor rico que me... ¡Escúchalo! Por lo mal que tiene un remedio Yo no la he perdido, dice Con los corazones de la peoros Corazones, arriba Y los corazones, arriba Y las manos, arriba Volvieron los ojos Eso sí Y la joven aquí no Vuelan, tenecita aquí no ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Pero dónde? Para Raúl Ligué Bernal Con cariño Para ti con cariño Ayacucho, mamá con corazón ¿Dónde están las solteras? Para mis amigos de Provisiones Rojas Rojitas Para ti Roja Navarro Sergio Tineo Imagen Estudio Compare Y esto es La gente más alerga Con las manos, arriba La gente más alerga Con las manos, arriba La gente más alerga Con las manos, arriba Y las manos, arriba Y las manos, arriba Y las manos, arriba Para mis amigos Con cariño Ayacucho Vamos Chamito Vamos Willy Willy Vengan yo Para todos ustedes Para ellas Vamos Chamito Buenas Danesita Quino Salud, salud Para ti Con cariño Con cariño Y las manos, arriba Y los brazos, 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 arriba Y eso sí Con cariño Vamos allá Con cariño Para las solteras Para mis amigos Ayacucho Buenas Ojos Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Cielo, no lo mantiene remedio, solo la muerte no tiene no lo mantiene remedio, solo la muerte no tiene Corazón, 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 llena por ellos Ahora mis amigos, hay acucho, Huamanga, producción Rojas Arriba Para la gente más alegre Para mis amigos en la familia Pariona Con cariño Jochapamba Un poquillo para la gente de Jochapamba La gente chévere de Putaja Para la familia Pariona Con cariño La familia Quispe Regresión para ti Ayacucho Para todos mis hermanos Ayacucho Cariñosito Iori Guamanda Corazón Producción de Rujas Rojita Imagen de estudio Sergio Tineo Oye, oye Ayacucho Para mi compadre Sí, 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 sí Para mi compadre Oye, Chayo Vuelta, no Manzanita verde De mi bailecito Cuando madurará Para saborearte Manzanita verde De mi bailecito Cuando madurará Para saborearte El día que tú madures Serás hermosita Como los lindos labios De mi paisanita El día que tú madures Serás sabrosita Como los lindos labios De mi ayacuchana Así Para Diosito Cárdenas Mi amigo Para también Ayacucho Y Dios Guapa Y la mano Y la mano Arriba Y la mano Arriba Arriba Y la mano Arriba Guapa 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 Guile Guile José Duma Munda Rico Se casaron Y dónde está la cerveza Dónde Dónde está la chelita Pero dónde Chene y Aneto Va a echar el escenario Dónde está La gente chévere De Socos Alianza Pajopata Pajopata